En Caos Deportes, venta promoción de paletas de paddle con dos o tres tarjetas de crédito y cuatro cuotas en todos nuestros artículos. Venga, compare nuestros precios y proponga su plan de pago. Caos Deportes en Coronel Pringles, Suárez y Tres Arroyos. A partir de septiembre, fábrica de acumuladores Vemper le ofrece además de su calidad y garantía buen precio por pago contado o ventajosos planes de financiación en dos y tres cuotas. Y como siempre, acumuladores reacondicionados a nuevos con garantía. Fábrica de acumuladores Vemper, Sáenz Peña 1151, teléfono 2396.